Mira como se ve, quiero ver la moto como que no se le ve Mira si la Vivian tiene el chorro roto Tiene tremendo alcance Oye la Vivian tiene el chorro roto loco No lo habia visto Cuatro es que tiene Mira, el 4, el 4 de octubre Ya 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 se aviso creo Mira Fenne Mira pero viste que era una mujer que cantaba Es la que dice I don't know I don't know Yo que vamos en el Inframundo, wey mataron por allá Mataron Mr. Link Lo esta curando Lo esta curando No, ya le curé Uy esta vez que me puso esto aquí Espérate, espérate, que pusieron esta cosa aquí Espérate, que pusieron esta mierda aquí Espérate, que pusieron esta mierda aquí Espérate, espérate, voy Remátalo, remátalo No, no, a mi me gusta que se desangre la gente Sin vida La gente no los playa Espérate, primero looteo y despues tiro la placa Lo siento Me dice Haku no te tiro la placa Mira otra Fenne Mira otra Fenne Mira otra Fenne Aquí nadie te va a ver chiquitico Oye pero devuélveme, devuélveme los accesorios eh Lo siento pero es que no quiero que jueguen con él Sos tienes Este tipo duro, bueno Yo sigo con este trajecito, me gusta, me gusta el trajecito Y este que hace aquí Oh Wow que bonito loco Me gusta este traje eh, el like Por que a serio, por que me lo quitaron No No, que, que No, pero esa es la habilidad que te da como, como más escudo, no Es que nunca lo he usado loco Es que yo he roto Papi ya ya, hasta cuándo Ya hasta cuándo Vamos, vamos, siguelo, 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 vamos Siguelo Siguelo Siguelo, siguelo, siguelo Steve no, nole, nole, nole Imagino, déjalo, 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 déjalo Vivo Neeee Vamos, vamos mu 방법 Mira que mi un chilazo mandado aquí y esto que es dios mio me cayo un delivery un delivery que es esto que locura vamos vamos mira 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 pero y esa gente mira 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 el desembarco es grandma mira mira cuántos allá huye huye mira 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 el misil por abajo del agua pero que cosa es esto no hombre no ahora si lo he visto todo corre Vivian corre mira hay gente aqui arriba del tanque cuidado mira esto no mano no que esa gente que tienen bomberman sigan mi vibra siganme 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 que esta canción me apodere no queda mi chilo van a ver el cancillo que esta la gente vamos 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 corre granadita 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 y se formo el merequetengue se formo la cosa rosa que linda mira mira otro aqui eso eso por las patas tambien no pero arriba el techo pero que cosa es esto pero que cosa es esto esta pelicula es rapido y furioso Ferranco corre corre coge lo tuyo y esta arriba el techo pero que cosa es esto pero si no me ayuda que vamos a hacer aqui dios mio me sube la presion con ustedes ayudenme uuuh no hay paso de donde loco de donde no hay paso eh espera de verde falta el aire loco fuera el juego eh mira se tirado se tirado se tirado un delivery un delivery un delivery corre 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 bebe 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 otro 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 no hay donde 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 eso eso el trajecito bonito silencio cabrón oye pero que griteria tienen ahi esta gente loca cosa es esto un juego de futbol la bomba la bomba cuidado no esa bomba yo no creo en nada de eso yo no creo en nada de eso yo ando puesto hoy puesto puesto buenisima puesto con 4 pies ando ay dios mio y y